Si eres como yo, ocasionalmente sientes que no tienes control de tu vejiga. Nos pasa a muchas de nosotras. Con las toallas, pues, te sentirás seca, segura. Pues, la libertad de ser tú. México es donde hay mexicanos. México es donde hay corona. Hija, vas a llegar tarde a la escuela. ¿Qué tal los jeans acordonados y la campesina verde? Adiós, amor. Es tu culpa, Jack. Ya ni sabe lo que hace. Pero ustedes no entienden. ¿Cómo que no? Está perdido. Son las cinco de la tarde y piensa que está desayunando. ¿Por qué están tan molestos? No entienden que estoy sirviendo desayuno todo el día. A través de los años. Nuestro crédito no ha sido el mejor. Cuando necesitábamos un juego de sala nuevo. Te dije a mi esposa, vamos a mi Rent-A-Center. Nuestro Rent-A-Center. Donde tienen los mejores productos de marcas reconocidas. Y estos serán nuestros. En muy poco tiempo. Imagínese una Navidad perfecta. Y con dinero de sobra. ¿Qué tal un supermercado con una farmacia que supere a cualquier otra? Bienvenidos a la nueva H-E-V. Un supermercado donde se paga menos, pero se consigue lo mejor. La nueva H-E-V festeja a su manera. No hay palabras para describir las consecuencias de no hablar con nuestros hijos acerca del sexo de manera clara. Por eso, aprovecha cualquier oportunidad para hablarles del sexo. Por eso, en el 1-800-Medicare le ofrecemos la información necesaria para aprovecharlos. En español, le ayudaremos a entender sus opciones. Mi primera maestra. Ellos aprenden de usted antes que de nadie más.